El primer congreso de salud mental organizado desde AMPROS tiene la finalidad de ser primero el primer congreso interdisciplinario que se hace de salud mental, esto la verdad que es algo bastante novedoso en general los congresos se hacen de psiquiatría, de psicología, de psicopedagogía, etc. y nos pareció muy interesante convocar a las diferentes asociaciones de la provincia en estas distintas áreas y disciplinas para que cada uno dé su enfoque respecto a la temática de la salud mental. El congreso va a ser el 20, 21 y 22 de septiembre, la fecha de presentación que nos quedó recién para presentar trabajos libres y que la verdad que es una instancia que nos interesa mucho porque estamos fomentando mucho desde AMPROS la investigación y particularmente la investigación en jóvenes entonces va a ser hasta el 31 de agosto los ejes son uno comunidad, otro es el de instituciones y otro es el de profesionales de la salud dentro de eso se desglosan varios sub-ejes que tienen que ver con distintos temas como son los derechos de los trabajadores, como están los trabajadores respecto a las instituciones, cómo está la población, se habla de infancia, de género, de diversidad de psicoanálisis, sobre los últimos avances también que hay acerca de las distintas patologías en psiquiatría es decir van a haber simposios de la industria y simposios específicamente realizados por psiquiatras y para psiquiatras particularmente respecto a psiquiatría clínica y psicofarmacología para tener los últimos avances respecto a eso desde AMPROS hemos construido un polo de capacitación que está en Cruz de Piedra, en Maipú, en la calle Virela Aranda lo van a encontrar la dirección con algunas fotos en la página del congreso y bueno tiene una capacidad para 600 personas, son dos salones que están muy bien respecto a su infraestructura para este tipo de eventos y la verdad que vamos a estrenar los salones de AMPROS gracias a Dios con este primer congreso